¿Escucháis bien? ¿Sí? Venga, tiene buena pinta, vamos a por ello. Bueno, como os decía, os daba las buenas noches y os quería decir que llevamos aquí muchas horas escuchando cosas muy interesantes de artistas muy buenos. Yo quería empezar agradeciendo a la organización, tanto Eduardo como a Ana y... a Sebas, me he acordado, lo que están haciendo y que se hayan acordado de mí porque para mí es un día especial. Yo es el primer día que me toca estar aquí y no ahí, ¿no? Entonces, no es tan fácil como parece, pero por un lado me hace mucha ilusión porque llevo mucho tiempo trabajando y esto de alguna forma para mí es una recompensa, ¿no? Que me hayan invitado a enseñaros mi trabajo y a contaros un poco sobre mí, pues la verdad es que me hace bastante ilusión. Entonces, espero estar a las alturas expectativas, aunque tengo chuleta y puede que de vez en cuando tenga que tirar a contaros algo, ¿vale? Bueno, voy a empezar mi charla. Ahí ves mi logo, soy Pitu López. Entonces, voy a empezar diciendo que no va a durar mucho, ¿vale? Con lo cual, a estas horas, creo que es una buena noticia para todos. Yo creo que 45 minutos, una hora, lo tendremos más que terminado. Luego, una vez más, podréis hacer preguntas a quien le apetezca y estaré encantado de responderlas, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicaros un índice muy breve de lo que vamos a ver durante la ponencia, ¿vale? Muy rápido. Primero, os voy a contar quién soy y qué es lo que hago, qué tipo de trabajo hago, ¿vale? Luego, os voy a enseñar unas diapositivas que van a hablar sobre arte digital, que es el momento en el que todos nos encontramos y del que deberíamos de aprovecharnos, ¿vale? Otra parte en la que os voy a enseñar cuál es mi proceso creativo para hacer obras de fotocomposición, que es mi especialidad. Ahora os lo explicaré, pero os explicaré ahí, en profundidad, cuál es el proceso desde el principio hasta el final, ¿vale? Y al final, unas brevísimas conclusiones, ¿vale? Entonces, para contaros quién soy, en vez de tirar, de poneros primero un vídeo con mi trabajo y luego explicaroslo, me hacía más gracia hacerlo al revés, porque, como os digo, me siento todavía más partícipe de aquel lado que de este. Entonces, creo que hacer un ejercicio de análisis o de un retrato robot de personalidad me pareció una buena idea, ¿no? Entonces, os voy a proponer un juego que es muy fácil, no tenéis por qué hacerlo ahora, pero sí que creo que puede ser productivo en otro momento, y es autoanalizarse y buscar tres adjetivos que os definan de forma positiva y tres adjetivos que consideréis negativos de vuestra forma de ser, ¿no? Entonces, yo os lo voy a explicar, os voy a enseñar los que yo he elegido y os explico por qué creo que puede ser productivo, ¿vale? Estos son los tres que yo me he puesto positivos, ¿vale? Creativo, obviamente todos los que estamos aquí debemos considerarnos creativos. Luego, os voy a enseñar lo primero también desorganizado. Estos son los tres malos, ¿no? Estos son los que nunca nos fijamos cuando empezamos a autoanalizarnos, siempre pensamos en las cosas buenas. Yo de la parte positiva os quiero destacar la creativa, porque suele haber un error bastante común, y es pensar que una persona es muy creativa de forma innata o que no lo es. Y no es así. Desde luego que la creatividad es una cualidad que se puede desarrollar. Y es bastante más fácil de lo que parece. Yo os voy a hablar desde mi perspectiva personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace un par de años pasé una fase de ansiedad, porque soy de por sí una persona muy nerviosa, y tuve que cambiar muchos hábitos en mi vida para liberarme de esa historia que era la ansiedad, que para mí era algo que no existía hasta entonces, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a cambiar cosas como el desorden, era consciente de que estaba haciendo algo desorganizado y en ese momento paraba, me daba cuenta, tomaba consciencia y lo solucionaba, era bastante gratificante. Con la obsesión es un poco igual. La obsesión, en mi caso particular, yo creo que ha tenido efectos positivos y efectos negativos. Los positivos es que he corrido mucho en esto de la fotografía digital, porque no llevo mucho tiempo. Pero el ser obsesivo me ha supuesto gastar mucha energía y llevarme más ansiedad a la cama de la que debería, pero he sido muy productivo. He conseguido evolucionar mucho en lo que yo voy buscando, en mi estilo propio o en mi evolución técnica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que os quería decir es que realmente lo que yo me he dado cuenta es que trabajando en esas partes negativas he conseguido que mi factor creativo se multiplique. No sé si es una cosa personal o se puede aplicar de forma general. Pero sí que creo que todo el mundo que tenga estas cualidades negativas y seamos conscientes de ellas y trabajemos, vamos a sacar cosas buenas, ¿no? Entonces, esto es una tontería, pero os lo quería explicar de esta manera. ¿Qué hago? Bueno, yo soy un profesional totalmente autodidacta, ¿vale? Yo la primera cámara de fotos la cogí hace cinco años, no, hace seis años en mi vida. Hasta entonces nunca había tenido ninguna curiosidad por la fotografía digital. Yo me dedicaba a hacer fotocopias, trabajaba en una tienda de reprografía, ¿no? De estos que imprimen planos y demás. Y utilizaba Photoshop, pero utilizaba Photoshop únicamente para hacer diseños de tarjetas de visita, ¿no? Por ejemplo, algo así. Entonces, cuando cogí la cámara de fotos, empecé a ver la posibilidad de mezclar varias cosas, ¿no? Entonces, vi que de alguna forma el trabajo con la cámara y lo poquito que sabía de Photoshop ya se me empezaban a ocurrir ciertas ideas. Empecé a desarrollar un poco más eso y al final lo que llegué a la conclusión es que me gustaba hacer fotos a la gente, ¿vale? Y de hacer fotos a la gente me empecé a especializar, porque lo que hice fue investigar mucho por Internet, y empecé a especializarme en la fotocomposición. Me parecía súper interesante poder crear escenas fantásticas que de alguna forma yo las he visto en ilustraciones, no en fotografía, antes de que me pusiera con esta historia, y yo carezco de esa habilidad de dibujar. Entonces, vi la posibilidad de conseguir esas ideas que yo tenía en la cabeza, pero simplemente utilizando una cámara de fotos y Photoshop. Y mucha paciencia y muchas horas, lógicamente. Entonces, a día de hoy yo dividía mi trabajo en dos familias. La primera que veis aquí, que es la fotografía comercial, esta es la que me da de comer, ¿no? Entonces, aquí hago diferentes tipos de trabajos, algunos son más gratificantes que otros, lógicamente, pero en general me considero muy afortunado por dedicarme a día de hoy a la fotografía y no le hago ascos a nada, ¿no? Entonces, todo proyecto es bien recibido y se pueden aprender cosas nuevas de cada trabajo que hagas. Incluso cuando un trabajo parece que no está hecho para ti, a lo mejor es precisamente a lo que tienes que enfrentarte para poder sacar algo positivo de esa experiencia y aplicarla luego a las partes que sí que te gustan hacer de la fotografía, ¿no? Luego, por otro lado, tengo la obra artística personal. Aquí lo que hago es las ideas que se me pasan por la cabeza y que creo que pueden resultar divertidas. Simplemente es una forma de expresar esa creatividad que tengo en la cabeza y que no tengo otro medio de hacerlo. Yo creo, siempre digo lo mismo, y es que yo creo que pienso como un ilustrador, pero luego trabajo como un fotógrafo. Mezclo a las dos cosas, ¿no? Como decía un poco Desi esta mañana, el concepto artista digital es la mezcla de estas disciplinas, ¿no? Pero yo creo que no se limita simplemente a ilustración más fotografía, sino que hay muchas más posibilidades. Un poco más adelante voy a deciros cuáles son para mí las claves, ¿no? Ahora os voy a enseñar algunos trabajos. Primero, de mi trabajo comercial. Aquí tenéis fotografía editorial. Esto es un reportaje que hicimos para Eva H, para un medio de comunicación que era de Confidencial. Esto era una entrevista que le hacían para... Perdón, no estoy hablando en medio. Era una entrevista que le hacían para la presentación de los Goya, ¿no? Entonces, os quiero hablar de este trabajo porque lo que quiero destacar de este tipo de curros, que muchas veces la gente dice, joder, qué guay, has hecho fotos a un famoso, ¿no? Y a mí también me hace ilusión el primer día. Pero luego, mis experiencias personales han resultado en que el trabajo real suponía irse con un reportero al Hotel Palace, que es donde habían reservado el espacio para hacer la entrevista, y ya estaba una hora disponible y el reportero estuvo literalmente 55 minutos haciéndole la pregunta. Y yo tenía 5 minutos para hacer 4 fotos en 3 localizaciones diferentes. Y encima, querían una buena luz, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que solucionarlo, ¿no? Yo mi forma personal de optimizar este tipo de trabajos, creo que una de las cosas que os decía antes, esto es lo mismo, es fotografía editorial, es utilizar nuevas habilidades, que os comentaba antes, que es el ser sociable, ¿no? Yo creo que en este tipo de trabajos, cuando te enfrentas a hacer fotos a una persona que no has visto nunca, que a lo mejor incluso lo has visto en la tele, pero no la conoces en persona, la capacidad que tú tengas de empatizar con ese personaje en cuestión de un minuto, en intercambiar dos frases, va a hacer que luego seas capaz, en 5 minutos, de salvar ese trabajo. Porque no consiste en lo buen fotógrafo que seas, a nivel técnico, ni que tengas muy claro que la localización puedes aderezarla con luz o puedes hacer algún truco, sino que es más captar la esencia de ese personaje y que seas capaz de hacerlo muy rápido, ¿no? Entonces, esto es curiosidad que os quería comentar sobre este tipo de trabajos. Esto también es parte de un reportaje también para otro periódico. Y esto es una sesión de moda. Yo también he hecho algunas fotos de moda. La verdad es que no es mi especialidad, pero yo creo que como todos los que estamos aquí, cuando empezamos con la fotografía, le damos a varias cosas, ¿no? Yo creo que es bueno intentar especializarse desde un principio, intentar identificar qué es lo que más te gusta, porque si no, realmente te va a costar mucho evolucionar y estar a la altura de la competencia profesional, si te quieres dedicar a ello. Si es una pasión, pues me parece perfecto que te guste ir el domingo a hacer paisajes y el lunes a la calle Gran Vía, a hacer fotografía callejera, ¿no? Entonces, la fotografía de moda es otro trabajo comercial, pero este se diferencia de lo que os he enseñado del trabajo editorial, por lo menos en mi caso, de que aquí sí que solo tengo el tiempo de planificar las sesiones. No tengo esa presión, ese factor tiempo, que es bastante importante. Entonces, aquí sí que tengo tiempo de preproducir, de entrar en contacto con la gente que va a formar parte del trabajo, porque esto no es trabajo de una sola persona, y se convierten a veces en jornadas maratoninas. Tanto Rebeca como Odessa, que lo sabran. Yo, por lo menos, me considero que tengo la batería de un móvil de los 90, ¿no? Entonces, empiezo súper fuerte todo este tipo de trabajos y voy viendo cómo me vengo abajo, ¿no? Al final la energía ya me da y tengo que tirar de que tengo asistente y digo, tío, coge tú las riendas que no puedo, ¿no? Entonces, sí que intento hacerlo lo más rápido posible, pero son jornadas. Para que entendáis mejor esto que os estoy contando, os voy a enseñar un vídeo, que es el making of de esta sesión de fotos, ¿vale? Que es para un editorial. Y esto es una sesión en nuestro estudio, en la que estuvimos, pues, no sé si fueron 6, 7 horas seguidas, que no suena mucho, pero cuando tienes que estar atento a iluminación, a que el cable de la cámara no se desconecte, a que todo tiene que estar en su sitio, es bastante, como decir, bastante esfuerzo mental. Y eso consume mucha más energía que hacer otro tipo de actividades en las que puedes estar currando 15 horas. Yo, personalmente, me desgasto mucho, pero luego es muy gratificante si obtienes lo que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, os voy a poner el vídeo, si queréis, y ahora seguimos, seguimos viendo. Este sí tiene música cañera, ¿eh? Os lo he visto. Si queréis. Hacemos un pausa. El mente es solucionable. Ahí es. ¿Se puede subir un poquito? ¿Se puede subir un poquito? Está sonando por el proyector, ¿eh? ¿Os sirve? ¿Lo podéis medio escuchar? Sí. No sé por qué, se las va a ver con nosotros. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues eso es el vídeo. Bueno, pues después de este vídeo os voy a cambiar de tercio y os voy a hablar de otra parte de mi trabajo profesional en el que, sin darme cuenta, estoy especializado y es en lo que más tiempo invierto a día de hoy. Me estoy convirtiendo de alguna forma en el fotógrafo de los ilusionistas. Esto mola porque es la parte comercial de mi trabajo, digamos que la parte que sí que es remunerada, que más feliz me hace hacer y que más pasión pongo, porque suelo tener bastante manga ancha. De alguna forma, sin quererlo, yo he establecido una mecánica de trabajo con los ilusionistas que me permiten hacer casi lo que me dé la gana. Entonces, ese estatus es bueno porque llegan proyectos nuevos y encima para mí la magia me parece que es una temática que da muchísima facilidad para hacer lo que te dé la gana, desde volar un coche hasta, no sé, como decía antes, desde si hacer un efecto de fuego, cualquier cosa. Y además, yo creo que hay que sumarle que este es un tipo de fotografía que hasta ahora se asemejaba mucho con lo que hacían las fotografías de los cómicos. O sea, un mago salía con un fondo blanco, con una marja en la mano y esa es su foto. Entonces, existía uno como él y 350 más. Lo que yo estoy intentando culturizar a este sector es de que todos los magos, en su proceso de creación de su personaje profesional, ponen mucho empeño en darle personalidad a ese personaje y luego no son capaces de transmitirlo con la imagen que quieren dar al público. Y ahí está la clave, ¿no? Todos tienen su diferencia de la competencia pero no son capaces de transmitirlos. Yo me tomo como que mi trabajo en este sector es identificar cuáles es esas habilidades, potenciarlas y que se transmitan en las imágenes. Os voy a enseñar esta primera foto porque es la primera que hice para el mundo de la magia. No es una foto solo al uso porque veis que también hay tipografías. O sea, esto es un cartel. Y esto, como curiosidad, que sepáis que este es el mago Murphy. Es un mago que vive en Tres Cantos, aquí al lado, que es donde vivo yo también. Y yo le conocía de mi trabajo cuando hacía fotocopias. Entonces, tenía una relación con él, pues, formal, ¿no? Y profesional. Lo que pasa es que yo, cuando yo luego me estuve reinventando y empecé con la fotografía y monté el estudio, un día me crucé en la calle con él y le dije oye, tío, ahora hago fotos. Digo, me gustaría hacerte una foto. Y yo vi la cara de... No me tomo muy en serio, ¿no? Pero sí, es muy buena gente y hace, tío. Entonces, yo única condición que le puse, yo le dije que no le iba a cobrar nada, pero que lo que quería es que me dejara hacer la idea que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, yo le hice una foto en el estudio con un fondo gris, tal cual, y cuando llego al estudio y le enseñé esto, puso cara de verdad de alegría y de decir, joder, esto es lo que yo quería y no sabía que existía, ¿no? Entonces, vi un poco la luz. Para mí se ha quedado como una foto muy especial y, de hecho, esta persona a día de hoy forma parte de mi familia. Yo soy alguien que le veo casi todos los días. Entonces, también hay un factor aquí en este trabajo que es el empatizar con el cliente, como os decía antes. Ya no es el caso de la celebrity que vas a ver una vez en tu vida o dos, no se sabe, sino con gente que luego puede acabar formando parte de tu vida. Lo mezclas tu profesión con tu vida social. Y la verdad es que a mí me mola un montón. Es una cosa de la que me siento muy orgulloso. Os enseño un detalle de la foto para que veáis lo que os decía antes. No es una foto normal, de cómico, porque tiene un concepto y tiene una iluminación mucho más trabajada. Os echo un detalle de las manos porque aquí se ven bastante bien el cruce de casi todas las luces. Aunque, bueno, en la cara también lo podéis ver, pero hay bastantes luces y están todas puestas con intención, ¿no? La idea era hacer un cartel como los míticos de Keller, de estos magos antiguos. Yo ahora que lo veo, sé que me quedaré por el camino. En su momento pensé que lo había conseguido, pero ahora soy consciente de que no, ¿no? Ya lo conseguiré. No hay prisa, voy a hacerlo. Entonces, os voy a enseñar alguna más. Esta otra foto la hice para el mago Miguelillo y os la quería enseñar porque para mí es el ejemplo de una foto con bastante mensaje, con bastante concepto, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que todo el mundo busca cuando visitamos redes sociales o cuando estamos investigando por Internet y nos encontramos con imágenes, buscamos cosas que nos llamen la atención, ya sea porque nos resulten agradables, nos parezcan divertidas, nos den miedo, no sé. Hay muchas emociones que te puede evocar una fotografía. Yo con este tipo de fotografía busco un poco, como os decía antes, que se asemeje a lo que hace el personaje. Hay perfiles de magos muy cómicos y perfiles de magos que van de mentalistas con superpoderes. No puedes hacer el mismo tipo de foto para uno y para otro porque no estarías haciendo bien tu trabajo y estarías confundiendo a la audiencia que luego ve esa foto, ¿no? Entonces, la idea de esta foto, no sé si entenderéis el mensaje porque yo a día de hoy tampoco tengo claro si conseguí que esa lectura fuera fácil, es que el mago Miguelillo está en su silla de camping intentando hacer levitar un coche con mucho esfuerzo y sin darse cuenta levita un coche real con una familia que va adentro pues un poco como venidor, ¿no? O sea, es como si fuera el abuelo, la madre, el padre, la niña. Si os fijáis, aquí no se ve muy bien, pero la ampliación de esta cara es brutal. Se ven los ojos como saliendo de las órbitas. Son fotos que se disfrutan mucho viendo en grandes formatos, ¿no? Luego cuando las compartes en redes y demás pues siempre te queda esa rabia de Dios, no la pueden ver como yo quiero que la vean. Pero bueno, luego siempre se puede buscar las tuercas. Esta otra foto es de un mago que se llama Mariano Goñi, es un argentino, y es un mago de los mejores del mundo en magia de cerca. Yo no sé si aquí habrá alguien que sepa de magia, yo no sé mucho, pero sí que sé que había un mago argentino que le faltaba un brazo, no sé si algunos sabéis el nombre aquí, pues este tío era su pupilo, ¿no? Entonces, está considerado uno de los mejores. Y cuando me pidió que yo le hiciera una foto, es de las que más me costó desarrollar una idea, porque el tío básicamente lo que hace es sentarse en una mesa de este tipo y tiene a todo el público alrededor. O sea, es un mago de cerca, ¿no? Se dedica a hacerte las cosas delante de tu cara y que no te des cuenta. Al final lo que decidimos es hacer una foto con una lectura muy directa, utilizando los elementos que él utiliza continuamente, que son cartas y monedas, que es lo que decíamos un poco antes, que queda muy reiterativo en la magia, pero lo que hicimos fue un efecto de profundidad, haciendo mucho curro. Esto os lo cuento como curiosidad. Todas las cartas y las monedas, en vez de buscarlas, de esto que quiere tocarlas, pues cogimos un hilo de los que utilizan ellos para hacer sus historias y con un poquito de cera, creo que era, pegaba una carta y iba haciendo una foto. Movió otra carta y iba haciendo otra foto. Tenía luego 200 cartas y 200 monedas para recortar. Y dije, ¿qué me he metido, Dios mío? Pero a mí algún resultado me gusta mucho. Me parece que tiene una lectura súper directa porque tener la profundidad de los elementos que van cambiando de tamaño y que encima de la luz te lleva con los dos contras al centro, es una foto que según la ves, ¡pum! Te vas a la cara del tío. Entonces, comercialmente, es una foto que cumple su cometido. ¿Vale? Luego, esto es un ejemplo de cartelería para una obra de teatro también de magia, ¿vale? Esto es un trabajo que hemos hecho hace muy poquito. Este, como curiosidad os cuento, que está hecho todo in situ, no es fondo por un lado y personajes por otro. Esto lo que hicimos fue ir al teatro donde estrenaban ese día la obra, hacían un par de pases privados. Y aquí, para mí, esto es una foto realmente fácil. Al que parezca muy espectacular, lo que hicimos fue coger los elementos que él tenía como escenografía. Yo le pedí permiso si podía moverlos y con reordenarlos y hacer la foto del fondo con los elementos y luego en el mismo sitio los personajes, conseguí ese efecto, ¿no? Como de explosión de luz detrás, que es un contraluz que antes también hablabais y yo soy junkie de los contraluces. Y me mola mucho utilizarlos, ¿no? Entonces, aquí me parece que venía muy a cuento porque lo que es el espectáculo utilizaba muchos cachivaches, tenían un rollo como steampunk, habían fabricado máquinas y yo creo que molaba mucho la idea. Os echo una ampliación del texto para que veáis que nosotros, en nuestro estudio, no solo hacemos las fotos, sino que también tenemos un proceso más, un poco más allá del trabajo del fotógrafo puro, ¿no? Nosotros hacemos fotos, pero las hacemos ya con la intención de que se conviertan en carteles, de que tengan los espacios adecuados para luego meter textos y nos encargamos de hacer estos textos también, que lógicamente no es un word y teclear la letra, sino es algo que en este caso te puede pedir el cliente y te buscas la vida para hacerlo realista, para que concuerde el estilo de la fotografía con el estilo del texto, ¿no? Porque si tú te curras mucho esta foto, que me ha pasado en varias ocasiones, te curras una foto que te pegas 20 horas de Photoshop, se la mandas al tío y al día siguiente la veis en Facebook y ha puesto una arial verde fosforita encima de la foto y dices, no. Entonces, a veces incluso preferiría tener que regalar eso a que ocurriese esta historia, ¿no? Os echo otra ampliación para que veáis, pues, un poco la integración de los personajes, el efecto este de luz que decimos que sale y demás, ¿no? Esta otra foto es otro mago, este es un ejemplo de mago cómico, ¿vale? Este es el tío de Andévalo y este es un tío que es bastante más cómico que mago. Sobre todo actúa en locales y lo que hace es reír a la gente por medio de la magia, pero es un concepto más tradicional. Lo difícil de esto es ser original y con cada uno hacer una cosa diferente y que esté contento, tú estés contento y funcione, ¿no? Entonces, aquí la idea era simplemente hacer algo diferente, se nos ocurrió meterle en un cuadro como si fuera un poco Mona Lisa, o sea, una actitud muy pictórica y que rompiese el lienzo con su mano y sacara la maleta con los cachivaches con los que hace reír a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente porque veis también el nivel de detalle, como pasa tanto con las fotos de Daisy como las de Rebeca, que están curradas al mínimo. Esto no se aprecia, como os decía antes, en muchos medios donde la gente los va a ver. Esto se aprecia cuando puedes hacer una ampliación buena o cuando ves la foto impresa en un formato físico, ¿no? Luego tengo esta foto también... ¡Uy! Aquí, perdón, que me voy. Esta foto también es del mago Murphy, yo esta la tengo mucho cariño y esta es una fotocomposición, pero es una fotocomposición hecha in situ también, ¿vale? Todos los elementos que veis son elementos reales y están hechos ahí. Esta foto, para hacerla, lo que hice fue hacer muchas exposiciones cambiando los flashes de lado. Y luego, ocurrir, borrar máscara, cubrir máscara... Conseguí que muchos elementos, como, por ejemplo, si veis el busto, la escultura que hay arriba del todo, yo en algunas tomas estaba totalmente oscura. Entonces, me iba fijando en los elementos que tenía la sala, que era un ambiente muy recargado, y iba a decir, ¿cómo puedo...? ¿Cuál sería la mejor versión de esa cara, no? Pues vamos a poner la luz en y tal, le hacemos la foto y de ahí luego me quedo con esa parte. Y os quiero contar otra curiosidad de esta foto, porque antes, cuando hablaba Odessi, por ejemplo, del robo de las fotos, a mí no me ha pasado mucho, pero sí me pasó con esta ahí. Y yo, personalmente, me divertí muchísimo, porque lo que ocurrió es que este mago empezó a promocionar esta foto, corrió bastante bien por Internet, pero un día alguien le avisó de que había un mago en Rusia que había utilizado su foto y literalmente se había recortado la cara y se la había pegado. Y no era profesional el tío, o sea, era muy cutre. Pero no os podéis imaginar la de visitas que eso generó en mi página web, en mi perfil de Facebook, en todos lados. Y además, generó una serie de comentarios, porque la gente le decía ¡Denúncialo! O sea, todo el mundo como muy cañero y había gente con mucho ingenio que empezó a hacer sus propias versiones. Entonces, yo llegué a ver esta cara, esta foto, con la cara del pequeño Nicolás, cuando el pequeño Nicolás estaba de moda, ¿verdad? No, modó un montón. Entonces, yo se le iba enseñando a mi chica y decía ¡Mira qué bueno este! ¡Qué cabrón! ¡Qué ingenioso, tío! ¡Me ha ganado! Entonces, bueno, como decía ella, muchas veces lo único que te queda es tomártelo a risa y sacar la parte positiva, que es exposición. En este caso, para mí, consiguió que mucha más gente pudiese ver mi foto, aunque primero viera a la cárcel del ruso, pero luego vieron la foto y dijeron ¡Hostia! ¡Mola! Entonces, es algo válido totalmente. Voy a ponerles otro vídeo y es el vídeo de la creación de esta foto, ¿vale? A diferencia del making que os he enseñado antes, lo que vais a ver aquí es que es la misma cantidad de curro que en la sesión de fotos de antes, de la cual podemos obtener, a lo mejor, 12 o 15 fotos buenas en una sesión de moda, pero esto es un día entero de curro para una foto. Bueno, dos fotos realmente, pero la foto principal era esta. Luego hicimos otra porque fuimos un pelín mejor de tiempo y dijimos, venga, nos liamos. Pero lo voy a enseñar y así veis un poco, también es parecido, pero veis la diferencia que hay entre currar para una sola foto o currar para muchas fotos o cambios de maquillaje, cambios de vestuario y demás, ¿vale? Así que, antes de eso, para que se escuche bien, vais a dejar que va aquí el truco. Y ahora sí, cuidado, y debería funcionar. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí no me gusta nada y ahora me avergonzo un poco de ella, pero bueno, como decía antes Leila, los principios de todos son complicados a veces. Bueno, hasta aquí es lo que os quería enseñar de trabajo comercial, como os decía antes, trabajo remunerado. Ahora voy a pasar ya a enseñaros las fotos que yo hago por amor al arte, nunca mejor dicho. Entonces, yo como os decía antes, soy un fotógrafo especializado en fotocomposición. Yo no sabía ni que eso existía como tal. Entonces, yo cuando empecé a hacer fotos, sí que me obsesioné bastante con el tema de iluminación. Empecé a investigar mucho y nunca mejor dicho vi la luz. Me obsesioné, iba por la calle, como dice todo el mundo, iba viendo los árboles y decía, joder, qué bonito este árbol a atardecer. Cosas que nunca te fijas. Es tomar conciencia del presente y esa capacidad o ese desarrollo que tienes ahora visual, intentar aplicarlo en tu vida en general. Yo me volví un obsesivo. Entonces, esta primera foto que os voy a enseñar, que esta foto se llama Circus, que es mi perro y mi chica. Esta foto nació con la idea de que me dijo, a mí nunca me haces fotos, yo quiero una foto vestida de mima. Y dije, guay, pues lo hacemos. Entonces, cogimos un banco que yo tenía en el estudio, un banco blanco de estos de polipiel, y sentamos al perro sin atrezo. Y ella sí que construimos el personaje y le hicimos el maquillaje. Entonces, yo cuando llegué a casa y empecé a trabajar con las fotos, me di cuenta de que estaba asoso. Entonces, no sé por qué tuve el flus y dije, creo que es el banco. El banco es horrible. Voy a cambiar el banco. Nunca había hecho algo parecido, pero voy a cambiarlo. Entonces, empecé a buscarlo por internet y cogí ese banco de madera que era de un catálogo de muebles o algo parecido y lo puse. Entonces, tenía mi fondo gris con los personajes en un banco de madera. Y era como, esto no funciona, ¿no? Dijo, un suelo y lo intento mezclar. Entonces, metí suelo y de esa forma me fue pidiendo elemento a elemento. Y según lo iba haciendo, yo se lo iba enseñando a Leti, le decía, ¿te mola, tía? Y me decía, yo creo que sí, que está bien. Entonces, es como que de alguna forma descubrí la fotocomposición. Entonces, ahí sí que sí podía empezar a hacer las cosas que no era capaz de dibujar y que siempre me hubiera encantado poder dibujar. Por incapacidad técnica, ¿no? Entonces, esta foto, los elementos que veis, tanto la carpa de un lado como la carpa del fondo, este trailer de la derecha, son todo fotos sacadas de Google Imágenes, de páginas de Wallpapers, de cosas similares, recortadas e integradas. Parecido, muy parecido al trabajo que hace Desi. Os enseño un detalle, pues por curiosidad, para que veáis un poco más los personajes. Yo adoro a los perros. Yo ahora mismo me pongo a ver la foto y veo mil fallos. Esta foto es, como os digo, la primera. No tengo vergüenza de enseñarla porque para mí es una foto súper especial, ¿vale? Por concepto, no por acabado técnico ni porque el mensaje sea espectacular. Pero sí que es una foto que agrada bastante a la gente. Resulta agradable. Esta otra foto es bastante más actual y este es un ejemplo que os lo he querido enseñar para que veáis lo que es una foto personal que yo hago con fines promocionales. Yo ahora, por ejemplo, esta foto la hice hace tres semanas y la hice con el motivo de San Valentín. Vi que San Valentín era inminente y como estoy intentando moverme mucho en redes sociales para comunicar mi trabajo, me parece buena idea. Digo, voy a crear una foto con este motivo de San Valentín y de alguna forma voy a experimentar a ver si tiene más éxito, tiene mejor feedback y mejor respuesta del público. Entonces, aprovechando para una foto de San Valentín no queríamos hacer algo demasiado pedante, que es lo que estamos acostumbrados a ver, corazones rosas con brillos o globitos de corazones o cosas así. Y hicimos una imagen que tuviera una estética agradable, que no fuera oscura, pero que sí que fuera un poco más sátira. Entonces, lo que hicimos aquí fue un personaje que estaba entregando una rosa, lo que sería un acto de amor, pero convertimos a la persona que recibe la flor en marioneta. La marioneta es del amor o algo así. Entonces, la sátira quiere decir que todos formamos parte de San Valentín, aunque no seamos nada románticos ni estemos de acuerdo. Somos producto de esto y esta es nuestra forma de intentar plasmarlo. Esto es lo que yo llamo un selfie pro. Yo tengo varias fotos. Sí, es verdad. Es que es el concepto. Porque me imagino la idea y muchas veces no las protagonizo yo porque sean muy egocéntricos, sino porque soy un calentado. Y como os digo, soy muy obsesivo. Se me ocurre la idea porque en este caso esta motaza, que parece la moto de Batman, pasó por delante de mi local porque tengo una tienda de la paquilamotos. Y dije, hostia, cómo mola la moto, tío. Y dije, me voy a hacer una foto de flipado. Así, literalmente. O sea, Terminator, ¿no? Terminator. Y esto fue el resultado. Hicimos la foto de la moto en el estudio, yo me hice el personaje, y luego fui construyendo el fondo con esas técnicas que os he hablado. O sea, buscar elementos, la foto del coche, lo transformas, lo texturizas, haces un poco toda esta historia, ¿no? Este es un ejemplo de selfie pro, como os digo, y este es otro ejemplo. Está bien. Aquí con gallumbo metido por la raja del culo, literalmente. O sea, sin vergüenza. Lo bueno es que esto lo hago yo solo. Aquí sí que no dependo de nadie que tenga que disparar la cámara porque probablemente no llegaría a esa actitud o no llegaría a hacer eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vale, estos son los dos casos de selfies avanzados que os he dicho, ¿vale? Lo siguiente que voy a enseñaros es una serie de fotos. Esta es mi primera serie de fotos. Es una serie de fotos que tienen un nexo de unión, tienen algo en común, ¿vale? Yo nunca me había planteado que necesitase hacer algo parecido con mi trabajo de fotocomposición. Pero esto me ocurrió, yo hace un año y pico, ¿no puede ser? Si no me equivoco. Un año y pico fuimos a Oviedo a ver un taller de Adrian Sonlin, como ha nombrado antes Eduardo. No sé si le conoceréis todos o no. Bueno, pues Adrian Sonlin es un tío que hace también obras de fotocomposición. Yo no sabía que existía. Y yo en Sataka Foto, que es uno de los sitios que leo, vi que este tío iba a Oviedo. Y dije, coño, molaría ir a verle, ¿no? Entonces fuimos a verle y sinceramente aprendí poco. Porque hubo un momento casualidad o curiosidad de que todo lo que hacíamos, lo hacíamos en el mismo horno y de la misma manera. O sea, éramos dos personas que no nos habíamos visto nunca y utilizábamos la misma mecánica de trabajo. Había súper pequeñas variaciones. Pero el tío es muy majete y me dijo, tío, tus fotos molan mucho. Están muy curradas, tienen mucho curro. Técnicamente incluso las considero algunas mejores que las mías. Pero creo que tu problema es que no cuentas cosas que le gusten a la gente. Porque yo no sé, no es el caso de las fotos que os he enseñado hasta ahora, pero yo he hecho fotos con zombies, he hecho fotos muy dispersas, ideas muy locas. Y que luego efectivamente digo, pues sí, pero no termina de decir nada. Entonces, él me dijo que su éxito se basaba en que las fotos que él hacía agradaban a todo el mundo. Gustaban desde un niño pequeño hasta un abuelo. Este tío, para el que no lo conozcáis, lo que hace son fotos normalmente de él y su hijo o de su hijo solo en defecto en situaciones de aventura, cosas fantásticas. Probablemente, aunque no sepáis el nombre, habréis visto alguna foto seguro de él. Entonces, yo venía con el coche y venía por el camino y venía hundido. Y digo, qué cabrón, qué razón tiene, tío. ¿Cómo soluciono yo esto ahora, no? Entonces, venía muy rayado y decía, tengo que hacer algo. Y se me ocurrió este concepto de hacer una serie. Esta serie se llama Fanimals porque en todas ellas lo que le asumen es que existen animales o mascotas como protagonistas o coprotagonistas. Yo soy un fan de los animales. Tengo perros y les considero familia. O sea, para mí los perros son gente. Por eso cuando digo que hago fotos a gente, incluyo a los perros o los animales porque para mí son lo mismo. Os lo digo totalmente en serio. Entonces, os voy enseñando alguna. Esta es la primera que hicimos, que es una imagen súper sencilla. O sea, estoy en una moto con una cara expresiva y un perrito ahí. Esta la llamamos Hammer Time porque la intención era un momento agradable, una cromática agradable. Famosos contraluces que hablábamos antes también, ahí están presentes. Y esta foto gustó mucho. Entonces, como gustó mucho, dije, voy por buen camino a darle caña. Os voy a enseñar más fotos de esta serie que, como veréis, no tienen nada que ver unas con otras, pero al final sí que son todas fantásticas. Este es un gato Sphinx. Lo habréis visto alguna vez, que son estos que no tienen pelo. Entonces, nos pareció divertido la idea de hacer como que están en un salón de peluquería y que están cortando el pelo o dejando una cresta en la acción. Hay un segundo personaje que es humano, pero como veis ni se le ve la cara porque no hace falta. O sea, lo que queremos contar con la foto, el mensaje que queremos contar, se entiende mejor así que si ves la cara. La cara sería algo que te despista. Yo creo que así terminado mola más. Si os fijáis, tiene un efecto que hay mucha gente que me dice ¿Esta foto es foto o está dibujada? Entonces, es foto. El problema es que lo que hemos hecho es cartulizar el gato. Yo he hecho dos fotos por separado. Digamos que de aquí para abajo es una foto. También está duplicada para que tuviera simetría porque no funcionaban bien las patas. Y la cabeza es otra foto. Lo único que hemos hecho es deformar estas líneas que veis por aquí, achatarlas un poco y la cabeza ensancharla. Con eso conseguimos unas proporciones no reales y que den ese efecto de cómic que yo creo que le sienta muy bien a la foto. Porque si fuera un gato con sus proporciones reales, seguiría siendo una buena idea, pero no tendría ese impacto que yo creo que la caracteriza. Entonces, esta es otra. Otro selfie pro, como os decía. Esta es otra foto que yo decidí incluir en la serie de Funimals, pero llegó un poco de rebote. Esta barca que veis aquí en esta foto, que esto es una barca hinchable de la playa, es la barca que habéis visto en la foto del mago antes del coche volando, que estaba encima del coche la barca. Este tío que le hicimos la foto se quedó con la barca en su maletero y apareció tres meses después en mi estudio y me dijo «Tío, esto está los huevos de tu barca. Aquí la tienes, es tuya». Y yo estaba con mi compa en el estudio y dije «Tío, vamos a hacerles una foto con la barca, está huevo». Y se nos ocurrió hacer esta historia, un rollo como Mad Max. Me arrepentí mucho porque creo que este es uno de los casos que mayor reto técnico me he puesto. Para mí, cuando empecé a hacer la foto, hacer la perspectiva de la barca y de mi personaje fue fácil encontrar una foto, obviamente de banco de imágenes porque yo no me he ido al desierto a hacer la foto, pero cuando empecé a intentar hacer esto y esto, dije «Hostias, esto no es tan fácil». Parece muy sencillo pero luego es muy difícil, porque el no saber dibujar, el no tener conocimientos técnicos de dibujo, hacen que, no sé quién le preguntó a alguien, creo que a ti desís sobre las perspectivas, ¿no? Claro, para mí eso es una pesadilla. Lo que pasa es que estoy desarrollando una técnica ya a base de esfuerzo y de lucha y de estrujarte mucho y rascarte mucho la frente hasta que dices «¿Ahí queda o no queda?». Y yo incluso tengo que… Pierdo la objetividad y tengo que pedir opinión a cuatro personas, ¿no? Entonces, cuando los cuatro dicen que no, dices «Voy mal». Eso fue un reto. Y otro reto fue toda esta parte que veis aquí de la foto, este efecto como de que está levantando arena, es muy difícil. Le di muchas vueltas. Y de verdad que yo estoy súper orgulloso del resultado porque creo que podría ser algo parecido a lo que ocurriría en la realidad, ¿no? Entonces, esto es importante, que si decides hacer una foto con estos retos técnicos, luches hasta el final porque parezca real. Porque si tú haces el 90% de la foto, haces todo esto muy bien, pero este efecto, con perdón, es una mierda, la gente va a ver eso y va a decir «Uno más». Entonces, yo no sé cuántas horas tarde en hacer esto, pero muchas horas. Porque lo hacía, borraba. Lo hice, si queréis, si tenéis curiosidad por saberlo, lo hice con fotos que encontraba de vehículos del Paris-Dakar y de Rallys. Y cuando subía una duna y disparaba a la arena, pues eso me lo tenía que recortar y me lo tenía que trazar. Y no es como decíamos antes, hacer una foto en un fondo gris y recortarlo, sino que es el puto desierto. O sea, es que es muy difícil de recortar. Y me tuve que recortar como 20 trozos de esos para ir mezclándolos, probando con modos de fusión, hasta que yo veía cosas que decía «Me gustan». Y así fue como terminó esta foto, ¿vale? Esta es otra foto de la serie. Tienen todas ese punto de cómic que lo que intentan es hacer sonreír a la gente. Tampoco es que sean la hostia de divertidas, pero sí que intentan agradar, que sean agradables, ¿vale? Aquí la escena es bastante sencilla. Un perro, que se supone que traza una trayectoria desde aquí, salta en la barbacoa, le roba los chorizos y se va, ¿no? Y es el momento congelado del tío Aguirlo. ¿Aquí qué pasa? No pasa nada más, pero bueno, es fotodirecta, se lee fácil y yo creo que cumple los requisitos para estar dentro de esta serie, ¿vale? Esta es otra foto que yo creo que la hemos colado un poco en esta serie, porque salimos nosotros y nos apetecía meterla. Esto somos gente que curramos en el estudio, entonces, esta foto parte con mi necesidad o mi reto de que yo quería hacer una fotocomposición, pero quería partir de una foto que estuviera hecha de día y convertirla en una escena nocturna para luego hacer este efecto como que estamos de acampada, ¿no? La idea es que este tío, que es nuestro colega, está disfrazado de oso y nos está pegando un susto, ¿no? Entonces, es congelar ese momento que parece que a mí me falta, o no sé quién me dijo el otro día, que me saliesen mocos de aquí, ¿no? Una pompoca de mocos o algo así. Entonces, no va mucho más allá de eso, pero yo la metí aquí como reto técnico. No sabía si iba a ser capaz de hacer este rollo de convertir la foto en noche, ¿no? Luego, en otra cosa que os voy a enseñar, vais a ver esta técnica y vais a ver que dependiendo de lo hagas es mucho más fácil de lo que te puedes imaginar. Os lo cuento como curiosidad. El truco está, por lo menos lo que yo hice fue irme de día a este bosque, hice la foto a las 12 de la mañana un día con sol, o sea que no era fácil de quitar esas sombras duras que tenía, pero lo que hice fue subexponer mucho y hacer muchas fotos subexpuestas con un flash en la mano y me iba acercando a cada árbol y me hacía este contraluz en un árbol, en otro árbol, en otro árbol. Así, con todos los árboles que se veían en la escena. Otra vez, curro de chinos, pero es la forma de buscarte la vida. Si yo considero que no tengo técnica suficiente para dibujarme eso en Photoshop, porque es corteza de árbol y hacer un efecto de contraluz puede ser más difícil, es utilizar el ingenio. Realmente es tener claro lo que quieres conseguir desde un principio y analizar los medios de los que dispones para simplificarlo, porque si no probablemente sea muy frustrante y lo dejes por el camino y digas ¡Uf! Esto para otra vida, cuando sea mejor. Entonces, yo os invito a que cuando os pase algo parecido a esto, sigáis buscando la vida, aunque no hay prisa por terminar estas fotos, porque como esto no es un trabajo y es tu hora personal, si te quedas atascado déjala y a lo mejor dentro de tres meses la coges con muchas más ganas y la fundes la foto y un día la dejas fetén. Y esta es la última que forma parte de la serie. A mí esta foto me encanta. Como os he dicho antes, me molan mucho los animales. Una vez más, es una idea sencilla. O sea, es unos perros viendo una película en 3D. Como me molan tanto los perros, yo quería hacer una foto en la que los perros estuvieran humanizados. Lo jodido de esto, perdón, lo complicado de esto, es que a un perro no se le puede pedir que actúe. A un perro no puedes poner, no puedes decir, pon cara de rapero, ¿sabes? Porque si ya de por sí es difícil que un perro se quede quieto en un sitio y se deje hacer la foto con las luces bien puestas, la actitud o lo que hagan era muy difícil. Con lo cual esta idea era muy buena idea porque los perros tienen que estar mirando al frente. Y la gracia está en dotarles de personalidad. Entonces, algunos de estos animales llevan ropa real. Esto es una camiseta mía, que se la puse. Estos dos perros de aquí son mis perros, ¿vale? Son Klaus y Tigre. Y este le puse una camiseta mía y todos tuvimos claro que tenía pinta de rapero. Así que le faltaba una gorra y ya teníamos un personaje. Fuimos haciendo los personajes en base a lo que iba ocurriendo durante la sesión. No estaba todo preplanificado. Y para el resto de los perros, lo que hicimos fue hacer un llamamiento en Facebook. Con fines también, una vez más, profesionales. Hay que alternar estas cosas. O sea, es interesante porque a la gente le gusta participar. La gente que le gusten los perros y que tenga un perro. Le ofrecen la oportunidad de que su perro esté en una foto de este tipo y todo el mundo está encantado. Entonces, tuvimos una lluvia de mensajes de gente que nos ofrecía a los perros. Y no perros, nos ofrecían hasta ratas, literalmente. Uno que tenía tres ratas y que le hacían caso. Me dijo, si quieres, te las llevo para hacer una foto. Entonces, bueno, ahí no había ahí también para seguir haciendo fotos de estas, ¿no? Entonces, lo que le decía es un poco eso. Aquí lo que hicimos fue ir humanizando a los animales. Esta ropa es de verdad, esto no. Esta chaqueta es una chupa de cuero roja que me la puse yo. Entonces, yo me ponía la chaqueta, me hacía una foto con la mano así. Una foto, otra foto. Y me iba recortando y le iba moldeando y clavando un poco al perro. Al final, cuesta un poco diferenciar cuál es real y cuál no, pero es así. Este perro, por ejemplo, que era uno de los personajes que más ilusión me hacía hacer a mí, hacer un bulldog piná, así medio macarra, ¿no? Cuando intentábamos ponerle de pie, era algo como la botella esta de dos litros que parece que se queda para un lado. O sea, era imposible que se quedara medio sentado, ¿no? Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Es imposible. Le pusimos la chupa, que era una chupa muy pequeñita, pero no funcionaba. Entonces, esto es lo que yo llamo un Franken-perro. Este perro está hecho a partir de unas 12 fotos del mismo perro. O sea, esto es una foto, eso es otra foto, esto es otra foto, esta pata es otra foto. Está hecho todo por piezas, una a una. Entonces, para que veáis que el trabajo que hay detrás de estas fotos es mucho, pero merece la pena. Como os decía una vez más antes, si yo fuera capaz de ilustrarlo, probablemente sería más fácil ilustrarlo. Pero estos son mis medios, es mis herramientas y es con las que me busco la vida. También es cierto que cuantas más fotos hago de este tipo, más fácil me resulta desarrollar técnicas nuevas. Porque de todas tus experiencias te vas quedando con alguna cosilla. Entonces dices, lo que utilicé para hacer el efecto de control de esta foto me va a venir de puta madre para ponerlo aquí, porque así voy a conseguir que estos dos perros que están enamorados queden integrados. Si esto fuera la primera vez que lo hago, me hubiera costado mucho. Entonces, por eso digo que hay que ponerle mucho ímpetu y darle mucha caña, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí es lo que yo os voy a enseñar de mi trabajo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar las diapositivas que os hablaba antes, que lo he llamado el arte del pixel, despierta al artista que llevas dentro. Yo con estas tres o cuatro diapositivas, que no son muchas, lo que pretendo es haceros conscientes de que todos los que estamos aquí formamos parte de una nueva etapa artística. O sea, la evolución tecnológica ha hecho que las herramientas de desarrollo creativo y fotografía o ilustración cambien por completo. Entonces, yo os voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿vale? Puede que haya cosas en las que no estéis de acuerdo, pero yo os voy a explicar para mí cuáles han sido las claves del arte digital, que yo no había hecho fotografía antes ni dibujo antes de la época digital, o sea, que yo no me considero un artista analógico, nunca lo he sido. Entonces, para mí cuáles han sido las claves que me han enganchado y que han hecho que a día de hoy yo pueda vivir de esto y disfrutar de mi trabajo, que es algo muy de agradecer, ¿no? Entonces, las claves para mí del arte digital son, la primera, que me parece fundamental, es fusionar disciplinas, lo que hablaba de ser un artista digital. Esto, para mí, fue lo más maravilloso de arte digital, o sea, ser capaz de mezclar diferentes cosas y diferenciarte de artistas, pero a la vez poder inspirarte de ellos. O sea, es como un bucle del que no puedes salir nunca. Siempre puedes seguir evolucionando tu estilo mezclando disciplinas nuevas, porque no todo el mundo ilustra igual, no todo el mundo hace fotos igual, entonces, si sumas todas las variables que puedes mezclar para hacer tu estilo propio, es increíble. Yo creo que no soy ningún erudito en historia del arte, pero yo creo que no ha existido otro momento en el que lo tengamos tan fácil, porque todos tenemos un ordenador y todos tenemos la posibilidad de inspirarnos y demás, que eso es lo que voy a contar aquí. Os lo pongo en imperativo, porque realmente son, de alguna forma, mensajes como órdenes. O sea, fusiona disciplinas, atrévete a hacerlo. No hay ningún miedo, no pasa nada. O sea, prueba a pegarte una foto, prueba a dibujar encima de ella, prueba, no sé, cosas que vayas necesitando. Luego, la inspiración y el aprendizaje, a día de hoy, con la evolución tecnológica, también ha hecho que sea fácil, ¿no? Lo siguiente, como os he dicho antes, yo soy 100% autodidacta. Yo cuando empecé con la fotografía, y más en concreto, descubrí la fotocomposición y vi que es donde quería darle caña, me empecé a meter en internet a buscar porfolios, a buscar sitios donde aprender, o sea, hay tanta sabiduría. Y es gratis, la mayoría, que no hay excusa para intentar buscar estilos nuevos, técnicas nuevas, tutoriales, como hablábamos antes, y demás. Entonces, yo creo que son dos cosas que hay que mezclar mucho. Ver muchas cosas, y de las cosas que tú veas que te gustan, intentar investigar cómo se hacen, cómo decían, desde sí. Yo creo que todos los que hemos llegado a hacer esto, hemos formado, hemos tenido esa parte del proceso igual, es normal, es el hambre de sabiduría, ¿no? Entonces, lo bueno es que existe. Tú imagínate, hace 100 años, alguien que tuviera aspiraciones artísticas, ¿qué podía hacer? Inspirarse en el pintor de su pueblo, o en obras de gente muy famosa, pero no había esta posibilidad de acceder a cualquier rincón del mundo y la inmediatez que eso permite, ¿no? Creo que es una ventaja increíble. Y por último, comunícate. Yo creo que esa es, para mí, a día de hoy, de un año atrás, es de la que más consciente soy y en la que más caña estoy metiendo. Y de verdad que los resultados se notan muchísimo. O sea, la capacidad de comunicación que tenemos hoy en día sí que es algo fuera de la historia de la humanidad. O sea, en un momento somos capaces de compartir nuestro trabajo con el mundo entero. Lo que hay que hacer es conocer los canales, identificarlos y utilizarlos de forma coherente. En eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy investigando mucho, estoy viendo qué estrategias puedo seguir para dar a conocer mi trabajo, no solo con el fin de ganar más dinero, sino porque yo mis fotos que os he enseñado de Fanny Mars, me apetece que la gente las conozca, porque las quiero compartir. Yo no quiero lucrarme con esas fotos. ¿Que luego llega alguien y te compre la foto? Por supuesto que diría que sí. Pero yo no las hago con ese fin. Las hago con el fin de divertirme y de conseguir expresar esas ideas que tengo en la cabeza. Entonces, fusión de disciplinas. Os voy a enseñar un par de diapositivas. Este es un artista que muchos habréis visto alguna vez, ¿no? Eric Johansson, es un hombre de los que más suenan. Y para mí es un ejemplo claro de que este tío es un máquina. O sea, este tío, para mí, lo que destaca de su obra es el buen gusto con el que hace todo. Son mensajes, son ideas que me parecen buenísimos. Entonces, os he puesto solo un ejemplo. Pero, si le conocéis, ya habréis visto más fotos. Si no lo conocéis, totalmente recomendable que investiguéis un poco su trabajo, ¿vale? Porque hay cosas muy diferentes y con ideas muy buenas. Por ejemplo, tiene una foto mítica que habréis visto muchos, que es como que está tirando de una carretera y la levanta como si fuera una manta. Entonces, es ingenioso y a la vez tiene buen gusto. Yo creo que eso es una mezcla de factores que han hecho que este tío esté donde esté y sea reconocido a nivel mundial. Este es otro tipo que lo he descubierto hace poco. Se llama Johan Fronkis. No sé, Thor, para los colegas, probablemente. Y este, veis que es muy sencillo descubrir su estilo. O sea, no es como nuestras fotos de fotocomposición. Dices, ¿cómo lo ha hecho? Porque hay muchas cosas que parecen ocultas. Este es un tío que sale a la calle, hace una foto de la farola y él utiliza su imaginación como cuando tenía cuatro años y ve una ciudad con un tío pescando. Me parece súper sencillo y súper directo. Un ejemplo perfecto de fusión de disciplinas. La fotografía aquí, ¿qué es más importante? En cuanto a la foto o el dibujo, es muy difícil de descifrar. Porque sin la foto no existiría ese mundo irreal que él está creando. Entonces, me parece muy interesante también este tipo de obras porque me parecen disciplinas chulas. ¿Veis? Otro ejemplo. También es en el mismo rollo y demás. La siguiente foto que os voy a enseñar, bueno, la siguiente imagen, mejor dicho, es una imagen mía, pero lo que tiene de especial es que es mi primera ilustración. Yo, como os he dicho en varios momentos durante la charla, yo considero que no sé dibujar porque nunca he dado clases de dibujo, nunca he intentado desarrollarlo en otro momento de mi vida por separado, pero sí que es cierto que a raíz de este trabajo de fotocomposición y de tener que hacer técnicas que no sé si os sonarán, por ejemplo, el Dodge & Barnes, ¿sabéis lo que es? La técnica para subir y bajar luces, ¿no? O sea, crear volúmenes en nuestra foto. De alguna manera, yo cuando he empezado a hacer esa técnica y esa capa la pongo en modo normal, no en modo luz suave, que es como la utilizamos todos, tú ves cuáles son las pinceladas que has marcado en el dibujo. Y yo a veces encendía eso y decía, joder, si me he dibujado la foto. Lo que pasa es que, claro, me la he dibujado teniendo una referencia debajo. Lo difícil es crearlo desde el principio, ¿no? Entonces, esta imagen que os voy a enseñar ahora, esto es una ilustración y está hecha a partir de una foto de la chica del más que habéis visto del tráiler, o sea, el making of que os he puesto en el estudio, que es de hace varios años, pues yo he cogido una foto de esa sesión, es una foto en la que ella incluso tenía los ojos cerrados, ni siquiera estaban abiertos, pero me propuse como reto intentar dibujarla, ¿vale? Lo hice porque cuando estaba haciendo estas diapositivas para la charla dije, estoy hablando mucho y estoy aplicando poco. Entonces, me pareció un buen momento de intentarlo y, bueno, pues este es el resultado. Para mí aquí se abre también un mundo de posibilidades porque realmente me gusta mucho la idea de dibujar y hasta ahora no me creía capaz. Y de alguna forma suplo mis carencias de crear algo desde cero, de unas perspectivas que es lo que tienes que tener, el talento que tienes que tener para dibujar desde cero, pero sí que puedo crear a través de mis fotografías. Yo si necesito dibujar un perro, pues a lo mejor lo que llamamos una foto de un perro, que no sea el perro que voy a dibujar, pero sí que tengo una base de la que voy a partir. Entonces, yo estoy seguro que esta técnica va a formar parte de mi trabajo en un futuro y que voy a intentar implementarla en mis fotos, no sé si con mayor o menor nivel, pero ya sé que puedo hacer esto. Entonces, este es el ejemplo de fusión de disciplinas. Yo a lo largo de mi carrera voy descubriendo cosas que creo que puedo añadir a mi estilo propio para que al final te marquen la diferencia respecto a otros artistas. Os echo una ampliación para que veáis que no os engaño y que está dibujado. Bueno, pues hasta aquí enseñaros la fusión de disciplinas. Luego, la parte de inspirarse y aprender. Como os decía antes, es muy fácil. Yo nada más que os voy a dar tres o cuatro claves y son las que yo he utilizado personalmente para inspirarme y para aprender en la red, porque todo esto va relacionado con el arte digital y con moverse por Internet. Entonces, para inspirarte, lo más fácil es buscar en redes sociales que estén especializadas en el mundo creativo. Behance la conoceréis la mayoría de vosotros. Si no la conocéis, luego os haré un repasito en otro momento exactamente qué consiste, pero vamos, es una red, una comunidad, como si fuera un Facebook, pero es para crear, un mundo creativo. Conecta a diferentes profesionales, puedes poner proyectos en los que no solamente has participado tú, sino que tú has hecho la dirección de arte y otro tío ha hecho la foto y otro ha sido el arte finalista. Entonces, creas un proyecto en común que vincula a esos profesionales y desde el punto de vista profesional es bastante interesante. Pero aquí os propongo que la utilicéis para descubrir talento. Yo no la descubrí hace mucho tiempo, aunque tiene ya tiempo, yo la descubrí hace un año y pico y una vez más me obsesioné. Me tiraba horas en mi casa viendo ilustradores, viendo fotógrafos y viendo gente que decía joder, ¿de dónde ha salido? O sea, hay muchísima gente que hace cosas muy buenas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, si miramos en Facebook, vemos el timeline de nuestros colegas y no llegamos a eso. tiempo invertido en Internet en buscar cosas productivas para vuestra profesión, yo creo que es tiempo bien invertido. 500px es la todo conocida. Aquí vais a encontrar no solamente profesionales, sino vais a encontrar también fotografía aficionada, pero hay gente que es aficionada que tiene muchísimo gusto por hacer paisajes, por hacer cosas, mucho retrato muy bueno. Aquí hay muchísimas fotografías. Entonces, otra fuente de inspiración. Domestika, que es un perfil muy parecido al de Vijans que os decía antes, pero Domestika es una comunidad de habla hispana. Todos los creativos que hay ahí los podéis comunicar en español. Para que no maneje el idioma del inglés, pues es algo muy a tener en cuenta. Y por último, os he puesto de EventArt, que también desiré a hablar esta mañana de ella, porque este es un perfil de red en el que vais a encontrar mucho más artistas del mundo de la ilustración y de otras disciplinas que no se riñen con la fotografía. Que una vez más os digo que para inspirarse son totalmente válidas. Porque un dibujo te puede inspirar para hacer una foto. No son cosas que se lleven mal. De hecho, como os estoy explicando, se llevan muy bien. Es algo que me dice que son los que yo utilicé también y que me gustaron mucho. YouTube, el archiconocido YouTube, hay muchos canales de personas que son profesionales del mundo de la fotografía, pero que aparte hacen una labor como YouTuber, también. Y en este caso, os he puesto un pantallazo de, aquí veis el nombre, Glinde Wyss, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Glinde Wyss es un tío que hace fotografía comercial, pero aparte hace muchos tutoriales de cosas muy concretas. Pues aquí, por ejemplo, how to make fake shadows. O sea, cómo hacer sombras de mentira. Como decía Desi, lo de crear el fuego, pues aquí, aunque no sea para una foto en concreto que lo necesites, son cosas que con ver esos vídeos que duran a lo mejor cuatro o cinco minutos, se te puede ocurrir que lo puedes utilizar para otra cosa. Y no es que esté solamente este tío. Aquí os he puesto unos cuantos, pero hay miles de canales con contenido interesante, ¿vale? Si algunos quedáis con las ganas de lo que estáis viendo en la presentación, yo luego os voy a dar la posibilidad de enviarla por correo si queréis. O sea, que os lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Otra opción que os voy a poner para aprender, os voy a poner el ejemplo de Domestika, que es la red que hablaba antes. Domestika, lo que tiene de especial, aparte de ser esa comunidad a nivel red social en la que la gente crea sus proyectos y los comparte y los puedes desglosar, no consiste en que solo pongas una sola foto de tu proyecto, sino que tienes la posibilidad de desglosarlo añadiendo una foto de detalle, añadiendo un vídeo de un making of, añadiendo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es una forma de enseñar más trabajo. Tiene otra vertiente y es que aquí hay parte docente, tienen un apartado de cursos y a mí me parece que la filosofía de cursos que tienen mola mucho porque son cursos del mundo creativo, tenéis, no solamente, no sé si desde ahí lo vais a poder leer bien, pero aquí se ve que tenéis diseño, ilustración, fotografía y vídeo, 3D y animación, craft, tecnología y caligrafía y tipografía. Todas esas técnicas son aplicables para un fotógrafo porque como os explicaba antes, yo en mis fotos también dependo de crear un rótulo o de un título para un cartel. Entonces, todo conocimiento en este sentido es bueno porque vais a poder ser un profesional que dé un servicio más integral al cliente. No vais a tener que estar obligados a trabajar en una agencia de publicidad y que vuestro trabajo sea únicamente hacer el arte final o hacer solamente el trazado o hacer un colorista o ser algo así. De esta forma podemos aprender de muchas cosas. Cosas buenas que tienen es que son cursos online pero no son streaming sino que tienes todo el tiempo que necesites del mundo para hacerlos. Van por capítulos y tú te los vas haciendo según los necesites. O sea que es algo bastante guay. Perdón, ¿qué pasa? Otra cosa muy buena es que aquí se paga y esto no es gratis pero tiene un precio muy popular. Digamos que son cursos que no están orientados únicamente al mundo profesional. El precio que lo veis ahí no sé si lo podéis leer que son 29,90 es un precio que tienen todos los cursos el mismo precio lo que pasa es que también es cierto que no todos los cursos tienen la misma duración. Lo que pasa es que también es verdad que no todos los profesionales que dan los cursos tienen el mismo nivel. Por ejemplo poneros un ejemplo este que veis aquí que seguro que Disney le conoce pero yo no sabía ni quién era Carlos Pacheco es un mítico yo le he conocido hace poco yo creo que este es un tío muy conocido en el mundo del cómic porque este tío trabaja en Marvel ha trabajado y demás y yo es un curso que me lo he comprado porque no voy a intentar dibujar pero me vi el tráiler y dije me lo quiero comprar a modo documental o sea me apetece ver cómo ocurre a este tío cómo le llegan las órdenes de curro cómo las ejecuta o sea descubrir cosas nuevas alimentar esa ese hambre de sabiduría entonces eso está muy bien y aparte tienes la posibilidad de comunicarte con el artista que está impartiendo el curso todos los cursos tienen un foro en el que tú luego puedes te invitan a que vayas colgando tus avances en tu proyecto personal y además tienes la posibilidad de preguntar oye esto que he visto aquí que no mola entonces se crea una mini comunidad en torno a ese curso que imaginaos que es un curso muy concreto de algo que os interesa mucho está muy guay porque en ese curso vais a estar conectados con gente que le gusta exactamente lo mismo y por ejemplo por poneros un caso práctico una de las prácticas que ellos piden es comparte los artistas que hayas encontrado como inspiración entonces si tú has hecho un curso muy específico de algo que te gusta mucho en esa página del foro vas a encontrar sin exagerarte 50 o 70 links de profesionales que no sabes que existen pero vas pinchando uno por uno y vas descubriendo cosas interesantes para mí esto tiene muchas ventajas y creo que la inversión es mínima es que hoy en día 30 euros te lo gastas en McDonald's y un gin tonic después un poco más o sea que yo creo que merece la pena está muy bien así que eso por un lado en la parte de comunicarse yo aquí os voy a explicar cuál es mi forma actual de comunicar el trabajo a lo mejor hay aquí alguien en la sala que sepa mucho más que yo en cuanto a social media o la forma de comunicarse yo una vez más estoy intentando aprenderlo por mi cuenta y probablemente daré muchos pasos en falso de los que luego me tenga que retractar pero sí que intento seguir mis instintos y probar cosas para ver si funcionan entonces para mí lo primero es tener una página web que muchos ya tendréis yo siempre digo lo mismo con la página web y es que una página web para un fotógrafo por lo menos yo creo que tiene que ser algo súper sencillo o sea tiene que ser una página en la que según entres ya puedas ver obra del artista una sola obra diez obras en modo mosaico como tú quieras pero que puedas ver obra que tengas una pestaña cabre sobre ti o sobre una pequeña biografía y un contacto creo que nada más no te falta nada más porque el resto de contenido tienes la posibilidad de crearlo a través de las redes sociales que es lo que va a crear tráfico que a su vez te va a llevar a otros sitios yo como os decía no soy consciente de esto desde hace mucho tiempo pero creo que es una pieza fundamental en cualquier persona que quiera ser un profesional del mundo audiovisual del mundo creativo hoy en día comunicar tu trabajo es clave de si he hecho mucho hincapié en ello y yo voy a hacer más todavía porque yo personalmente estoy aquí hoy probablemente por haber hecho bien los deberes porque si no Eduardo no hubiera podido ver mis fotos o Sebas no hubiera podido parecer una buena opción para venir aquí entonces esto es algo a lo que estáis obligados tanto a aprender de Photoshop y de técnica fotográfica como a aprender a comunicar vuestro trabajo a no ser que queráis guardarlo en un cajón y no enseñárselo a nadie pero imagino que si estáis aquí es porque tenéis inquietudes profesionales entonces esta es la vía yo utilizo las redes que os voy a enseñar ahora Facebook la utilizo tengo dos perfiles tengo un perfil personal y un perfil profesional que es en el que intento colgar contenido de mi propio trabajo y además cosas del mundo profesional que yo considero interesantes para la gente que me sirve porque si somos unos brasas y estamos todo el día poniendo nuestro contenido inconscientemente la gente cuando luego pase a Facebook y ve a tu timeline se lo fuman ni lo lee entonces si les acostumbras a darles píldoras con cosas que realmente un vídeo de un making of de un tío americano no sé cosas curiosas la gente sí que se engancha a ver tu contenido y además intentar no ser muy pesados y hacer todos los días yo ahora por ejemplo tengo una estrategia y lo que voy dividiendo son cada día cuelgo en una red diferente el mismo contenido tengo martes y jueves cuelgo en Facebook lunes y miércoles en Twitter y el viernes hago un especial de no sé qué entonces esa es mi estrategia personal voy probando y en función de la respuesta que obtenga voy cambiando esa estrategia hasta que dé con la que más encaja con mi perfil por las horas a las que los cuelgas por el... no sé hay muchas variables ¿no? que influyen entonces Instagram es otra vez que cada vez cobra más fuerza a mí Instagram en el principio no me gustaba nada utilizarlo porque me recortaba las fotos tío yo tengo muy pocas fotos cuadradas que me jodía mucho tendría que colocar una foto cuadrada parece una tontería entonces no lo utilizaba con fines personales me hace una foto pues selfies cosas que hacemos todo el mundo ¿no? pero ahora sí que hay esa posibilidad de poner las fotos en su tamaño real hacer los hashtags y en Instagram digamos que hay mucho truco para generar seguidores y que te sigan a ti entonces hay que poner las fotos hay que currarse los hashtags que a mí me resulta un coñazo poner cada foto 30 hashtags que es el máximo que te dejan pero si no lo haces no tiene el mismo efecto entonces o sea se ven o no se hacen eso en cuanto a Instagram Twitter es la red en la que más contenido se puede crear por lo que yo he ido investigando en Twitter no te dicen que sea malo tuitear todos los días tú puedes poner incluso varios tweets diarios obviamente no pueden ser siempre tweets que enseñen una foto tuya y que digas mira como mola pero sí que temas de actualidad no sé de todo un poco esta es una red que se te puede dar mucha caña LinkedIn que también es una de las más conocidas esta es fundamental que tengáis un perfil creado porque aquí es donde pueden contactaros para algo profesional digamos que hasta aquí estas tres accedes a los dos públicos al público profesional y al público personal normal al que le gusta ver fotos y divertirse viéndolas pero con LinkedIn sí que te puedes un día al teléfono te puede llegar a un correo y decirte te he conocido por LinkedIn y te quiero proponer este proyecto entonces también deberías tenerlo YouTube yo soy una amistad de expedientes pretendo crear contenido también para hacer en redes no sé no tengo muy claro por qué tirar pero cuando tenga tiempo me meteré ahí estoy empezando a hacer ahora making ofs de sesiones que habéis visto y cosas así pero quiero crear contenido un poco más de continuidad que no sea una cosa cada X tiempo para igual crear una un hábito en la gente de visitar tu canal o que sepa que todos los jueves has hecho un vídeo y por último un blog el blog yo lo tengo vinculado lógicamente a mi página web forma parte de mi página web y el blog yo lo que os quería contar como curiosidad habréis oído hace mucho que los o sea desde hace no mucho que los blogs se supone que es la herramienta más efectiva a la hora de posicionarse naturalmente tú creas contenido en tu blog intentas meter palabras que luego Google las pueda leer y las considere relevantes y aparezcas posicionado de forma natural tu página web en la primera página de Google es cierto no hay ninguna mentira en eso porque así es como funciona Google el problema es que esto ha sido muy global y ya no ocurre lo mismo Google ya tiene demasiadas coincidencias entonces esto ya no es tan mágico os lo digo porque yo tengo blog y voy colgando cosas pero no me desvivo porque sé que el resultado no es como como si que seiera hace cuestión de 3 o 4 meses ¿vale? estas redes que os pongo aquí a la derecha son las mismas que os decía antes pero en este sentido es con la intención de comunicar tu trabajo ¿vale? como os decía antes doméstica me parece una gran opción porque yo personalmente en inglés me defiendo pero no me encuentro cómodo hablando con alguien sin embargo en nuestra lengua nativa es mucho más fácil empatizar con una persona que no tienes delante a la hora de escribir porque yo cuando escribo algo en inglés lo veo totalmente impersonal probablemente sea porque me falta mucho vocabulario y hablo casi jau ¿no? entonces cuando yo mando un mensaje a un tío en español y le mando un mensaje para decirle oye tío he visto tú antes que es la red de adobe esta red funciona muy bien porque también tiene ofertas de empleo ambas dos tienen eso en común que en las dos hay una bolsa de empleo y realmente tiene mucho movimiento en doméstica yo desde que lo conozco investigo ahí de vez en cuando no por el fin de encontrar un trabajo para mí porque yo ahora mismo estoy muy leal pero sí que porque me resulta curioso que todos los días hallar una media de 15 a 20 ofertas diarias de empleo a nivel nacional entonces es muy amplio el espectro de profesiones que buscan no siempre es trabajo para fotógrafos porque si no sería eso un pozo de dinero pero sí que hay de movimiento entonces también os invito a que entréis y echéis un vistazo porque a lo mejor aparte de la fotografía sois programadores y justo hay una oferta muy buena entonces es una red que lleva funcionando con la bolsa de empleo muchos años y muy bien muchas agencias de publicidad contratan profesionales a través de Domestika o sea que esta es totalmente recomendable 500px yo también tengo mi perfil creado aquí voy subiendo las fotos yo aquí siempre he pensado que por lo menos en mi experiencia personal que para que tus fotos tengan repercusión no sé si es que no sean buenas o no pero tienes que ser muy tienes que interactuar mucho en la red o sea tienes que meterte a ver las fotos de otros comentárselas para que el tío le despierte la curiosidad que tiene tu perfil yo soy vago por naturaleza para eso porque empleo mi tiempo en otras cosas que considero más productivas o cuando estoy buscando inspiración no me apetece perder el tiempo en escribir comentarios o en hacer un like porque a veces me parece que son más por cumplir que por otra cosa con el fin de que ese tío luego entre y ve atentos como no es la única herramienta que tienes para comunicarte si en esa herramienta yo considero que es necesario esa labor para que la gente acceda a mis fotos me la salto tengo mis fotos y ya buscaré otras vías con las que comparta más más filosofía o empatice más con su filosofía Flickr es otra mítica que también os he hablado hoy a lo largo del día de ella y debe estar entonces yo aquí es donde tengo los perfiles y es donde procuro ir compartiendo mi curro para que la gente lo pueda ver o lo que os decía antes es cierto yo desde que me tomo un poco más en serio esto y bueno este siempre lo he tenido a lo mejor no te lo he actualizado pero esto sí que me lo estoy tomando más en serio estoy notando muchos resultados es fundamental ponerse las pilas con esto y que todos los que estéis aquí sepáis manejar bien las herramientas que probablemente las utilicéis a nivel personal pero me refiero a que investiguéis cómo convertirlas en herramientas productivas a nivel profesional porque son gratis pocas cosas en esta vida quedan gratis todas ellas tienen posibilidad de que tú pagues anuncios Facebook Twitter yo de momento en dos cosas concretas he pagado por promocionar la publicación y sobre todo por investigar o sea por saber si realmente merece la pena esa inversión o no y de las dos una me salió muy rana y la otra sí que noté un poquito mejor entonces yo de momento no invierto ahí dinero procuro hacer posts que resulten interesantes y la verdad es que funcionan entonces este es mi mi consejo a la hora de comunicarnos ¿vale? vamos a entrar en el último bloque de la charla yo aquí lo que voy a intentar transmitiros es cuál es mi proceso creativo a la hora de crear una imagen cómo parte desde una idea en la cabeza hasta que se convierte en algo tangible en algo físico en algo digital en este caso pero algo real ¿no? entonces yo siempre parto de una idea la idea tiene diferentes fases para mí como os decía habéis visto las fotos de los animales son escenas que tampoco tienen una excesiva complejidad pero sí que parten pues con voy a hacer una foto divertida la que se vea una cara y que se vea un perro y que... entonces primero mensaje el mensaje es lo que me resulta más complicado de dotar a las fotos porque el que tenga su mensaje claro como os explicaba el caso del tío que vuela el coche yo creo que no todo el mundo entiende ese mensaje entonces conseguir darle una carga de mensaje a una foto fuerte no es una tarea fácil pero es algo con lo que hay que trabajar mucho de hecho creo que es el primer pilar o sea que este hay que currarle mucho luego pensar en qué localización dónde está ocurriendo eso si es un desierto como el de la barca o si estoy en la nieve o si estoy sentado en mi casa en un escritorio entonces este es mi orden primero el mensaje luego dónde ocurre desde qué punto de vista veo eso porque con la focal que utilicemos y la altura de la cámara que utilicemos conseguimos potenciar algunos de los mensajes que queremos contar entonces un tiro de cámara abajo puede ser mucho más agresivo en una escena que un tiro medio o que un tiro zenita entonces también yo cuando pienso en las ideas me las intento imaginar no solamente con la primera que me viene en la cabeza sino voy a intentar dar una vuelta a ver si desde abajo funciona mejor o desde arriba puede molar más la iluminación es otra parte fundamental de la escena y hay que tenerla muy clara en esta parte del proceso porque el hacer trabajo de fotocomposición significa que tú vas a ir haciendo la foto por partes y todas tienen que tener una coincidencia de luz que si no luego por mucho que domines Photoshop va a ser difícil que no te dé la sensación de que eso no es real si tienen que estar ahí pegados no queremos eso entonces yo aquí siempre ya tengo claro qué va a ocurrir con la luz y en base a eso me voy buscando los elementos por último cuando tengo estos cuatro conceptos claros el mensaje la localización la perspectiva y la iluminación de la foto me tiro a hacer un boceto yo hago un boceto como os he dicho antes sin saber dibujar pero intento que el boceto tenga el detalle necesario como para que alguien que no le haya contado nada sea capaz de entender estas cuatro historias si a quien enseño ese boceto que normalmente mi conejillo suele ser mi chica Leti si no lo entiende para atrás algo está malo o no he contado bien el mensaje o la localización no es la adecuada no sé si me explico bien entonces este es el boceto que os voy a enseñar de la foto que quiero descarganaros que quiero contaros el proceso creativo es un boceto en el que veis una habitación vacía bueno vacía casi vacía con una cama en medio con dos personajes durmiendo este es un personaje que está aquí durmiendo y este es otro perro que está durmiendo y los dos tienen un sueño están soñando el vínculo que tienen entre ellos les hace tener un sueño en común son como las aventuras que viven amo y perro esta foto forma parte de la serie de Fanimans y entonces tiene ese factor animales los recursos yo intento siempre desgranarlos de la forma más sencilla posible para no perder tiempo en el proceso de crear una foto porque si no cada foto de este tipo te podría llevar un mes cuando coges una rutina y sabes cómo separarla por partes y qué puedes hacer antes de dónde vas a tener los recursos es mucho más fácil entonces por ejemplo aquí os quiero enseñar los recursos de la localización que en este caso sería la habitación ¿vale? esa es la foto que yo he tomado de una casa normal yo tengo un amiguete que tiene una inmobiliaria entonces le llamé le dije oye ¿tienes alguna casa? ¿me puedo pasar? entonces fui con mi cámara y tiré una foto luego esta parte que veis aquí de la imagen esto que es el sueño que digo yo que están los superhéroes esto es una cornisa ¿no? entonces para crear esa cornisa también me busqué la vida y conseguí otra foto esta foto la he hecho desde la ventana de mi casa no penséis que me he ido a localizar tres días por el campo a buscarme el edificio perfecto sino que intento buscar las posibilidades de las cosas sencillas que tengo obviamente este fondo no pega para una foto de un superhéroe pero sin embargo esta parte de aquí yo dije esto mola tiene detalle y me puede servir perfectamente entonces no me complique la vida desde la ventana de mi cocina puf una foto ¿vale? con lo cual ya tengo los dos lienzos de partida de mi foto empiezo a pensar qué más cosas voy a necesitar entonces aquí entran en juego los elementos yo por elementos os llamo este es un elemento por ejemplo esto es una foto de recurso que yo obtengo de Google de alguna forma que no tenga ningún tipo de creative commons y lo que hago es que yo quiero este marco porque encaja mucho más con la idea que yo tengo en el boceto que con la habitación real que he tomado lo fácil hubiera sido decir bueno pues tiene esa ventana utilizo esa pero no porque esta se parece más a mi dibujo y realmente no me cuesta mucho buscar un recurso que luego pueda aplicar a esa foto haciendo este proceso de detalles y que si te parece la tuya inicial vas a conseguir dotar de más realismo y de más carga visual a la foto entonces eso es un ejemplo esta es otra foto sacada de aquí lo pone abajo de desktop wallpapers y esta foto yo la he utilizado invirtiéndola la he utilizado para esta parte de aquí para que compense la cornisa y parezca que está un edificio mucho más alto de lo que realmente era y que está en la perspectiva que yo necesito para luego meter a los superhéroes ¿vale? este otro recurso también está sacado de foto de fondo de pantalla y esta la he utilizado para ponerla como fondo para justificar la iluminación de la escena en este caso la iluminación de esta escena es la luz de la ventana que entra y esto que veis aquí en pequeñito que no os lo explicaba antes son como unos flexos un poco irreal pero de alguna forma nos va a justificar la luz que incide en los personajes nos va a facilitar el orden de lectura cuando vayamos a ver la foto el que tengamos un punto de luz aquí nos va a hacer mirar ahí entonces entender o intentar guiar al espectador como tú quieres que lea la foto porque no es lo mismo ver primero los superhéroes y luego los personajes de la cama que hacerlo a viceversa el mensaje cobra o pierde sentido entonces esta imagen la he cogido para ponerla aquí detrás y justificar esa luz que yo luego voy a hacer en el estudio que es la luz de la luna y estas dos fotos mías las he utilizado que lo veréis después para decorar la habitación veis que aquí he dibujado una especie de póster esto se quedó fuera de la idea porque no aportaba nada y era algo difícil y lo que hice fue poner un póster aquí y otro póster aquí lo vais a ver después eso en cuanto a elementos luego los personajes aquí sale una cama obviamente no es un personaje pero yo creo que empezar por aquí esta fue la primera foto que hice me sirve mucho para saber si la perspectiva que yo he elegido de esta habitación que yo fui allí a la casa planteé mi cámara en el trípode hice la foto más o menos con algo parecido a lo que tenía en el boceto hago la foto de la cámara en el estudio hago un recorte breve muy rápido y lo pego en Photoshop y digo vale funciona o sé si tengo que bajar un poquito más el trípode yo normalmente os lo cuento como truco para los que os guste o queráis intentar hacer algo parecido si tenéis que hacer diferentes fotos o sea fotos en diferentes localizaciones pero al final forman parte de la misma composición yo intento que el trípode siempre lo posicione con una medida estándar me refiero a o con todas las patas cerradas o con todas las patas medio abiertas o mido incluso lo que abro de una pata para que cuando llega al estudio lo plante exactamente igual y el ángulo de la rótula también esté igual porque eso hace que te quites de muchos muchos problemas de perspectiva que se pueden corregir pero se convierten en una pesadilla a mí personalmente es de todas las fotos que he hecho en mi vida las veces que he pasado han sido con cuestiones de perspectiva porque tienes trabajo hecho que implica a mucha gente y tienes la presión de que la has cagado porque no la has hecho bien no se estaba atento y la has hecho bien y tienes que pegarte en mucho curro para salvarlo y no te quedas con la sensación de que podría haber quedado todo lo bien que te habías imaginado entonces esa foto esa foto la hago para eso ahí me hago yo la foto con mi perro tumbado en la cama con un muñeco de superhéroe lo veis todos bien esta es la otra foto que me disfrazo de superhéroe y foto a mi perro que luego se convertirá también en superhéroe entonces aquí ya empezamos a tener muchas cositas yo hasta ahora no he juntado nada hasta ahora he hecho las fotos por separado todavía no sé si esto tiene forma aparte la última parte que queda esta es la que yo digo la atmósfera que es lo que antes llamaba Desi lo que hacía al final que es la iluminación yo hago algo parecido y le doy los toques finales por así decirlo los toques maestros que hacen que tenga ese look que intento que identifiquen con un estilo propio entonces yo para la atmósfera esta foto es super fácil y solo he utilizado esta imagen de aquí arriba que esto es un flare un efecto de luz que lo he utilizado para ponerlo aquí en esta parte de la foto del sueño para diferenciar todo esto que va a ser de noche aquí es una escena diurna entonces de alguna forma apetecía hacer un contraluz como decíamos antes que dieran los personajes y este efecto me va a ayudar a integrar eso y que no quede tan raro lo vais a ver una vez más cuando esté terminado esto que veis aquí es una textura metálica que yo la he utilizado para el disfraz como el disfraz es un disfraz del chino de superhéroe obviamente te haces la foto y la cosa brilla o sea no cuela no eres Spiderman entonces yo lo que hago es con esta textura la voy poniendo voy borrando voy quitando un poco y voy consiguiendo que ese traje parezca que tiene guerra o sea que ese tío se ha pegado con villanos de verdad entonces para que coja un poco más de realismo entonces aquí veis todos los recursos ¿vale? con estos recursos yo parto de esta idea y hago todo esto esta es mi forma de desordenarlo y ahora ya cuando tengo esto es cuando me froto las manos me pongo cómodo y digo engorilada de Photoshop depende de la foto puedo tardar desde 3-4 horas hasta la foto de los perros por ejemplo que yo creo que es la foto que más tiempo he invertido tiene unas 35-40 horas de curro porque como os contaba antes solamente el trabajo del perro este del bulldog eso fue un día de curro porque era totalmente experimental pero al final lo veo y digo mola tío porque es lo que yo quería hacer entonces una vez más animo a que tengáis paciencia y curréis el tiempo que haga falta para que quede bien así que bueno me queda enseñaros cómo ha quedado esta foto que es así así que ¡ta-chan! ¡ta-chan! a ver me ha tocado a mí la mala ¿eh? pero ahí tenéis la foto ¿vale? no tiene mucha complejidad pero sí que quiero haceros que reflexionéis sobre el parecido real que tiene con el boceto ¿vale? o sea no está hecho el boceto después de la foto sino que se parte de ese boceto y mi o sea mi reto es que se parezca lo máximo posible a ese boceto entonces no sé si os parecerá que está bien terminado ¿no? pero bueno esa es la idea ¿no? entonces yo aquí estoy llegando al final ya ahora os voy a enseñar esta foto este proyecto esta imagen forma parte de un curso de Domestika que es lo que os estaba contando antes y es la idea que a mí se me ocurrió que podía parecer más interesante a la hora de crear una foto porque era muy fácil de desgranar y que la gente entendiese el concepto ¿no? entonces os voy a poner un vídeo muy rapidito no sé si está Eduardo por ahí puedo apagar la luz es el trailer que han hecho en Domestika porque además creo que os va a ayudar a entender la filosofía que os contaba antes de enseñar de forma sencilla ¿vale? entonces cuando diga Eduardo y si el vídeo quiere saltar saltará si no pues no saltará ahí está hola soy Pitu López soy fotógrafo y me encanta la fotocomposición estoy especializado en montajes fotográficos y siempre trabajo para clientes finales lo cual me deja mucho margen para decidir cosas en mis fotos la mayoría de mis trabajos los realizo para gente del mundo del espectáculo los fotomontajes encajan muy bien para magos y actores también hago trabajo editorial para algunos medios de comunicación me considero muy afortunado con la forma en la que me gano la vida y lo mejor de todo es que me lo paso genial durante el proceso yo intento complicarme la vida con cada una de las imágenes que hago aunque esto conlleve que a veces la planificación sea una auténtica locura pero creer bien merece la pena en este curso de doméstica vamos a realizar un fotomontaje en el que el protagonista vas a ser tú el objetivo de este fotomontaje es crear un autorretrato con él vas a poder transmitir tu imagen de una forma original y única de alguna forma vas a ser acoparecido a pintar un cuadro en este curso comenzaré contando quién soy y os explicaré algunos de mis trabajos también conoceremos algunos de los artistas en los que me inspiro normalmente y veremos algunos de sus trabajos dedicaremos bastante tiempo a concebir nuestra idea esta es una parte fundamental en el tipo de trabajo que vamos a ver en este curso cuando tengamos la idea definida pasaremos a hacer un boceto de la misma después lo analizaremos y pensaremos qué recursos necesitamos para llevarlo a cabo os enseñaré el material con el que voy a realizar este trabajo utilizaremos Lightroom para preparar nuestros fotos y después nos pondremos con la sesión de fotos en ella vamos a hacer fotografía de los elementos y los personajes que formarán parte de nuestra imagen durante el shooting prepararemos una buena iluminación y veréis cómo trabajo con los personajes veremos una cama un personaje comiendo un superhéroe y más cosas una vez terminada la sesión de fotos comenzaremos con la selección y organización de nuestros archivos ya estaremos preparados para darle caña a los personajes lo primero que os contaré es cómo convertir nuestro fondo lo vamos a transformar en una escena nocturna después iremos recordando y grabando personajes pasaremos por la fase del Doge and Barn en el que aprenderemos cómo crear volúmenes y finalmente daremos un toque atmosférico a nuestra imagen con todo esto ya tendríamos terminada nuestra fotocomposición tendremos nuestro cuadro bueno pues os lo enseñaba para que veseis que el formato de este tira mola es un poco lo que os decía antes el formato de los cursos de Domestika mola mucho porque yo creo que en este curso se cuenta mucho por muy poco dinero yo estuve muy encantado encontrarlo cuando yo no cuando yo no sabía hacerlo entonces os lo dejo ahí que sepáis que bueno esta es mi última diapositiva ya en la que quiero haceros una conclusión muy breve pero deciros respecto al curso que no quiero que tengáis la sensación de que vengo aquí a vender los cursos pero yo voy a crear un código para que que le interese y tenga ganas de hacer el curso para que le salga más baratillo luego publicaré en las redes un código de descuento ¿vale? para los que estáis aquí si os interesa conocerlo podáis entrar y como conclusión es una única frase o sea es respecto a las diapositivas que os he enseñado del arte digital que toméis conciencia de que realmente estamos en un momento nuevo artístico en el que tenéis la posibilidad de marcar la diferencia todavía se están creando artistas unos nos alimentamos de otros y vamos creando cosas nuevas entonces es un gran momento para el que tenga inquietudes creativas que se ponga a crear cosas nuevas porque de verdad que a nivel personal es muy gratificante aunque no se convierta en profesión es algo que te va a alegrar la vida te va a ser te va a potenciar esas cualidades positivas que hablaba al principio te va a ser más creativo vas a estar más sociable vas no sé yo creo que es positivo en todos los sentidos porque el arte nos hace sentir mejor entonces os invito a que le deis caña a las redes sociales que os inspiréis que aprendáis que compartáis el trabajo y si luego me lo hacéis llegar y verlo pues agradecidísimo antes de irme quería nombrar a mi compi Rubén porque esta es la típica persona que está en la sombra siempre un aplauso para él porque es verdad que muchas de las cosas que habéis visto son como son gracias a él yo estoy codo a codo con él y él me cambia muchas ideas entonces me parecía que lo mínimo es que se llevan un aplauso porque aquí esto hacerle todo es un poco raro pero se lo merece me voy pero os dejo un vídeo del proceso de speedart de la foto de esta del curso pues si queréis verlo así rápido en tres minutillos pasad pero sois libres de ellos el que quiera verlo que lo vea vale si funciona gracias 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 ¡Gracias! 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 Gracias por vuestra atención que ya son las últimas horas y que descanséis y mañana seguimos aquí todos aprendiendo nuestras cosas. Si no, cogeris ninguna habitación. Venga, hoja, 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 hoja... ¡Gracias! ¡Gracias!